Yo escuchando Olímpica Estéreo ¿Por qué? Porque me ponen todo Aquí estamos celebrando y felicitando a nuestros compañeros de Olímpica Estéreo en Medellín por ese primer lugar Saludos para todos Para todos los papasitos de Medellín pues Ah pues, salió Paisa Ay, para todos los de Medellín Oye, también quiero saludar a esa hermosa mujer que nos acompaña todos los días Besote grande para ti ¿A quién más saludamos? Oye, saludando al propio Enio, mi hermano, chapue cariño para ti La abuela para ti, pues mi abuelita Mírenme, aquí está el choncho para matarlo y comernos la bandeja Paisa ¡Bien! Celebración a nivel alto Un abrazo desde Cartagena para todos nuestros amigos de Medellín Felicidades por ese primer lugar John Hander, a todos los equipos de trabajo Medellín, gracias por decirlo ¿Qué estás haciendo? Yo, escuchando Olímpica Estéreo ¿Por qué? Porque me ponen todo La número uno ¡Gózate la Olímpica!